Hola, soy Nina Vivas, bienvenidos. Soy parte del equipo OVM Radio y quiero invitarlos para este Espolite 2018 del 9 al 12. Los estaremos esperando con brazos abiertos. Visítenos en el local 424. Vamos a tener muchas sorpresas, celebraciones y personalmente voy a estar allá como psicóloga prestando mi servicio. Si usted tiene alguna consulta, si quiere ir con preguntas acerca de educación emocional, con muchísimo gusto estoy para servirle. Soy una mujer cristiana y quiero servir a las personas que vayan a ir a Espolite a visitarnos. No se lo pierda, es un tiempo maravilloso para conocernos. Soy parte de este poderoso equipo de OVM Radio y pronto nos podemos conocer en Espolite 2018. No se lo pierda, es una invitación súper, súper especial. Muchas gracias. Bye.